Tony Blair dice ahora que fue un error la guerra de Irak. En Corea hay familias que se reencuentran tras años de separación... ...por una frontera inexpugnable. Y en Argentina el inédito Balotage. Por primera vez habrá debate y elecciones entre dos candidatos. En Aldea Global trabajamos esta semana... ...en estos y otros temas de la actualidad internacional.